Emocionante que es la marcha a las Malvinas Argentinas. ¿Qué te causa cuando escuchás la marcha a Malvinas Argentinas? Estoy aquí con Edgardo Oso, héroe para nosotros, veterano de guerra. ¿Cómo estás Edgardo? Te saludo. Bien, bien, bien. Preparándonos porque este año seguramente va a ser especial. Siempre, viste, es especial todos los años. Porque yo lo empiezo a vivir, a Malvinas empieza a vivir, si bien uno lo vive todos los días, pero empieza a tomar mucho más fuerza ya en febrero. En febrero, sí. En febrero, entonces, porque ya empiezan a uno los recuerdos de cuando comenzó esta etapa de ir al servicio militar, que para aquel entonces, para un adolescente, ir a cumplir con un año el servicio a la patria era algo normal, ¿me entiendes? Entonces, la idea de ir y estar un año, ya sabía, era algo que estaba impuesto así y era parte de la vida. O sea, vos ya, los jóvenes de aquella época ya te organizabas en la parte de estudio y todo eso en relación a esto también. Al servicio militar. Era parte de eso. Entonces, sí, se vienen muchos, muchos recuerdos. ¿Cuántos años tenías? Yo, 19 años y días, porque yo soy clase 61, había pedido prórroga para terminar la secundaria. Y estuve un año, porque me dieron dos años de prórroga y me hizo falta solamente uno para terminar la secundaria. Entonces, estuve un año trabajando. Claro. ¿Cuándo naciste? Tu fecha de nacimiento. 5 de septiembre del 61. 5 de septiembre, ahí, del 61. Bueno, lo que pensaba, ¿cómo te enteraste que ibas a ir así ya? ¿A Malvinas? Sí. Entonces, bueno, esto comenzó un 27, 26 de marzo. 26 de marzo yo estaba en la compañía, en el regimiento de infantería 25 de Sarmiento Chubut, compañía de servicio, sesión Arsenal, como mecánico electricista del automoto. Y yo estaba cumpliendo mi rol de mecánico en el galpón, donde estaban los talleres. Y tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, viene un suboficial mayor, nos llama a todos los que estábamos ahí y pasó lista. Dentro de los que nombró, estaba yo, nos dijeron que fuéramos hacia la compañía y ahí ya nos estaban esperando a todos los que habían convocado. Y bueno, nos hicieron descambiar, bañar y nos dieron ropa de combate y todos los elementos necesarios. Y un bolsón portaequipo, hasta las relaciones nos dieron, nos dieron el arma, el fusil en mi caso, con cargadores y las cargas correspondientes. Tenía cuatro, seis, y seis cargadores y cuatro bandas de munición. Era sorpresa, y eran balas de guerra, balas de combate, no eran de fogueo, que era la que se utilizaban para las prácticas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso nos llamó la atención, nos hicieron quedar en la compañía, cada uno en su cama, que ya teníamos asignada cuando llegamos, y nos quedamos ahí. El resto de la compañía siguió haciendo sus actividades y nosotros no los podíamos mover de la compañía. Eso fue el 26, 27, vimos que el 27 salió una parte del regimiento, que fueron las compañías donde estuvo Fabricio, Horacio, Víctor, que salieron muchos compañeros nuestros que eran choferes. Entonces, mi jefe, otro subteniente también, algunos suboficiales, que salieron sin saber el destino. Teóricamente, nos habían dicho que era una práctica en la cual nosotros íbamos a participar, pero, viste, teníamos municiones de guerra. Pero bueno. Claro, sí. Esa era toda la información que teníamos, hasta que el día primero de abril, a las 5 de la tarde, llegan los camiones, nos cargan los camiones y partimos rumbo a Comodoro Rivadavia. ¿Vos dónde estabas en ese momento viviendo? En ese momento yo, mi domicilio era en Ordóñez. Ah, en Ordóñez. En Ordóñez, acá 130 kilómetros para el lado de Ruta 6. ¿Vos naciste dónde? En Ordóñez. En Ordóñez, ¿eras de Ordóñez? Sí, era de Ordóñez. Porque para nosotros sos nuestro. Y, en realidad, ya tengo más años de Hernando que de Ordóñez. Claro, sí. Yo llegué un 3 de febrero del 84. Las fechas por ahí no dicen nada, pero por ahí dicen mucho. Yo entré al servicio militar el 3 de febrero del 84 a Sarmiento. Claro. Del 82, perdón. Cosa no cree, viste, las coincidencias. ¿Qué te dijo tu familia ahí? Sí. En Comodoro Rivadavia, a la 1.30 de la mañana, vino un oficial, se subió arriba de un tambor de 200 litros que hay, nos convocó a todos y nos dijo que en ese instante se estaba recuperando las Islas Malvinas y que nosotros íbamos hacia allí. Así fue como... Así fue como se enteraron. La verdad que estaba pensando también porque, contextualizando, hoy en día uno está pasando, todo lo que está pasando entre Rusia, que ha invadido Ucrania, estamos acá en Hernando, la otra punta, digamos, del mundo. Y estamos viendo desde los mismos soldados, desde los mismos protagonistas, podemos decir, las imágenes, el momento que explotan las bombas, todo, ahí no había WhatsApp, no había posibilidad de informarse, o sea, lo que se sabía llegaba con un delay, como decimos nosotros hoy en día, o no llegaba nunca, o te enterabas años después. Convengamos que el único medio de comunicación que teníamos para con la familia, nosotros, era a través de algún teléfono público, que no tuvimos acceso. Algunos lograron, los que fueron después del 2 de abril, sí, quizás se han comunicado teléfonos, pero nosotros, yo no tuve la oportunidad de llamar a mi vieja, me voy a Malvinas, ni mandarles carta. Yo le mandé una carta al día 4 de, 4, 5 de abril, escribimos la primera carta a la familia diciéndole dónde estábamos, ¿me entendés? Y ese era el único medio de comunicación que teníamos. ¿Y cuándo la recibieron a la carta? ¿Vos tenés idea? ¿Supiste por cuándo la recibieron? Y les demoró como 10, 15 días la carta, porque convengamos que eso lo cargaban en aviones, en aviones llegaban al regimiento, y el regimiento la tenían que distribuir por correo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, entre 10, 15 días. Para todo eso, habían recibido una notificación del regimiento, en la cual les decían que yo había sido desplazado hacia Malvinas para la recuperación de las mismas. Es decir, mi regimiento hizo, junto con gente de la Armada y Fuerza Aérea, fueron partes de él la recuperación de las islas. Yo llegué en el segundo avión, el primero iban también soldados y otros grupos, y aterrizamos ese 2 de abril y tomamos posiciones en esa zona. La pista había sido obstruida, y bueno, nosotros mientras estábamos en vuelo, el primer avión tuvo que hacer un giro, porque aún estaba obstruida, y después sí, cuando aterrizamos, cada uno tomó posición donde nos dijeron, y aún se sentían los combates en la zona del pueblo. Claro. Pero no teníamos la comunicación. Yo decía, de Malvinas hubiera levantado un teléfono, mandaba un WhatsApp. Esta es la diferencia que hay con lo que se vive hoy día. Hoy día la gente se desayuna, ve a cada rato lo que pasa, ve soldados muertos, ve los ataques, ve la problemática de la gente, ve los soldados ucranianos en su defensa, los rusos atacando, y se horroriza por esas situaciones. Ojalá se hubiera visibilizado lo que fue Malvinas porque nos hubiera servido mucho a gran parte de la sociedad y a nosotros también, para no estar permanentemente dando o hablando para que nos entiendan las situaciones por las cuales atravesamos, ¿me entiendes? Claro. Porque muchas veces sentimos que si yo cuento algo no hay respaldo. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Por ahí no es toda la gente. La prueba testimonial, sí. No es toda la gente, pero hay gente que por ahí con miradas o ciertas cosas vos te das cuenta de que no están convencidos. Yo no estoy convencidos, pero es parte de mi vida, yo de esto no tengo, yo no voy a andar inventando nada. Vos sabés que hay una frase que a mí me gusta mucho que la tengo muy presente acá cuando vengo a la radio, y dice respecto del tema de la verdad y la razón, Edgardo, me hiciste acordar de eso, porque dice la verdad es individual, es tuya, es mía la verdad. La razón es otra cosa, ya demanda de una cuestión colectiva, de que otros te quieran dar la razón, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, por eso hay un grupo de gente que nos acompaña, que está permanentemente, que nos entiende, y bueno, quizás esta lamentable guerra entre Rusia y Ucrania sirva un poco también para, después de 40 años, aquellas personas que no aún no los entienden y no los comprendan, empezar a entendernos un poco más. Tal cual, ojalá, ojalá me adhiero. Quería preguntarte porque yo decía hoy cuando anunciaba que ibas a estar acá, Edgardo, que me parece una de las preguntas importantes de hacerte es, ¿por qué te parece a vos que se da la guerra y qué respuesta hubieras dado allá en el 82 y qué respuesta tenés hoy, si es distinta? ¿Sabes por qué? Porque decía, uno va cambiando la mirada. Fíjate que de acuerdo a los años, de acuerdo a si uno es soltero, de acuerdo a si te volvés padre, es como que uno de las mismas cosas va cambiando la opinión y cuando sos hijo pensás una cosa, cuando sos padre eso es otra cosa. ¿Qué pensabas o qué respuestas encontrabas al por qué se da la guerra en 1982 y hoy? 40 años después, ¿por qué? La verdad, la verdad, en ese momento no le busqué. ¿Por qué? El por qué. Una, porque estaba cumpliendo con lo que yo había ido a hacer, ¿no es cierto? Ir a hacer el servicio militar y uno tenía que estar expuesto a lo que pasara. Era así, no hay... Mentalmente ya estabas preparado. Sí, sí, porque dentro de la preparación vos empezás a operar en grupo, ¿me entendés? Entonces, y se forma una camaradería, una hermandad. Entonces, y bueno, cuando nos dijeron que iba a Malvina, fue una sensación para mí muy fuerte, emocionalmente muy fuerte. Llegar a Malvina aún más, jurar la bandera allá, es sin palabra lo que se siente. Es muy difícil poder expresar y que la gente entienda lo que nos pasa a cada uno, lo que me pasó a mí, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento yo nunca había pensado el por qué. Cuando sonaron las primeras bombas sobre nosotros, ya ahí sí empecé a pensar el motivo. Pero desconocía las partes políticas, diplomáticas. Si bien yo había estado estudiando en el último año, habíamos hecho un trabajo referido a Malvinas, habíamos hecho una maqueta, un trabajo en el grupo. Pero habíamos hablado de eso, pero era lo que se conocía, muy liviano lo que estaba en los libros de historia. Nada más que eso, lo que aparecía, no había tanta información como hoy día hay sobre las relaciones diplomáticas del país a lo largo de muchos años. Porque después del 82 en adelante, se abrieron muchos canales, hay medios de noticias, hay información por todos lados. Entonces, hoy día están todos medianamente con conocimiento de cómo son las negociaciones. Nosotros no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea. ¿Y hoy cuál es el por qué? ¿Hoy encontrás algún por qué o seguís sin encontrar una respuesta a ese por qué? La razón, sí, diplomáticamente correspondía por razones diplomáticas, por el tiempo, por el paso de los años, que si no se tomaba alguna acción, era como que reconocer que las Malvinas seguirían en manos de los ingleses, como reconocer que eran de ellos. Obvio, no estoy de acuerdo con la guerra, para nada. Yo creo que lo ideal es llegar a un acuerdo a través de la paz, porque toda la gente está pensando de quién es el culpable hoy día, si Ucrania, Rusia y todo lo que sea. Y la gente se olvida de los que están peleando los soldados, de un lado, del otro, y la gente que sufre las consecuencias. Tal cual, es así. Entonces, después, viste, los diplomáticos, los políticos se sienten en una mesa, se dan un abrazo, llega a un acuerdo, y la historia continúa. Pero va a quedar un gran número de gente con daño, y que ya sabemos cómo funciona esto, porque nosotros lo estamos viviendo hace 40 años, el abandono, el olvido. Más estás decir que si has leído o ya has escuchado las noticias ayer, a veteranos que han ido a manifestarse al PAMI, porque hace del 2005 que hay firmado una resolución y no se cumple. Al contrario, nos están quitando los beneficios. Entonces, estas son las cosas que por ahí duelen. Y bueno, hoy día, sobre el tema de Malvina, sigo apostando por la paz. Por la paz. Sí, sí. Vos sabés que, aprovecho para comentar algo así, si se quiere, un poquito entre paréntesis, que veía ese acto, qué motivo, ¿no?, entre los soldados, entre los excombatientes argentinos y los ingleses. Sí. Donde me hiciste acordar, porque, Edgardo, vos decías, nosotros queremos la paz. Y ahí, tanto sea los nuestros como los de ellos, vamos a decirlo de esta forma, coincidían en eso, de qué importante que es contribuir a la paz. Y lo está diciendo gente que estuvo en la guerra. Y puntualmente veía unos videos y entrevistas de Luis Puga, Comodoro, que él contaba de cómo había sido la experiencia de sobrevolar el mar, la altura. Y, por ejemplo, contaban de que estábamos muy, pero muy preparados, si se quiere. Porque por ahí, muchas veces pensamos que no teníamos nada. Pero comparándonos, claro, con el opositor, con quien nos teníamos, con la potencia que nos estábamos enfrentando. Pero también, del otro lado, los ingleses han destacado la inteligencia, el valor, el coraje, la capacidad operativa de nuestros soldados argentinos. Y después también, dentro de todo, el mensaje, muchos mensajes en una sola presentación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fe. Decía Luis Puga, donde él contaba que cuando cae al mar, él nadó alrededor de 6, 8 horas para poder llegar a tierra, que él no pensaba que eso iba a ocurrir, que estaba herido, y dice que él nadaba y rezaba, nadaba y rezaba, nadaba y rezaba todo el tiempo. Y en ese momento, él decía, del tata Dios, te encomiendo mi familia, porque él ya se daba por muerto. Y sí, uno pensaba permanentemente de la familia. Cuando llega ahí y dice, esto pasó de sacar una fuerza interior que uno no sabe que tiene, ¿no? Un coraje que uno no sabe que tiene, porque, vos sabés lo que es, yo pensaba, yo me decía a mí misma, lo que es nadar 6, 8 horas herido, llegar, y bueno, él decía, Dios me quería acá también, ¿no? Cuando uno escucha las historias, Edgar, de nosotros también las tenemos, cuando te escuchamos a vos y a los otros veteranos, ¿no? El hecho de estar en un pozo, en un pozo de zorro, yo a mí me tocó estar solo y tener que soportar los bombardeos, quienes somos creyentes, yo tenía en mi fusil, todas las noches, el Rosario me lo sacaba y lo envolvía en la punta del fusil, porque era el lugar donde yo lo tenía, entonces, yo, y de ahí iba rezando el Rosario. Iba rezando el Rosario. Las bolitas están gastadas, lo tengo el Rosario. Tenés todavía ese Rosario. Sí, y tengo la estampita de la Virgen de Luján, que tenía apoyada en el fal, que la había pegado, pero la había pegado del lado de la culata que me daba contra el cuerpo, y yo, era todas las noches, todas las noches, cuando estaba despierto, era de rezar el Rosario y el Padre Nuestro, y yo pedía, no por mí, yo pedía por mi familia, porque no, yo sabía que estaba en una situación que veía que con el traspaso del tiempo se nos complicaba cada vez más, porque cada vez más eran más intensos los ataques y ver que no había posibilidad alguna de decir, me voy, y posibilidad alguna de que llegara un avión y dijeran, bueno, esta sesión ya cumplió, viene un relevo. No, nosotros fuimos, la idea original era ir, tomar a Malvinas, estar una semana, diez días, venía en refuerzo, pero después cambió todo, pero cambia todo por cuestiones políticas, como te decía recién. Entonces, la fe, la fe que teníamos cada uno de nosotros, llevó a haber actos milagrosos en Malvinas, muchísimo, pero era eso, como decía Puga, uno pensaba en la familia, en uno no pensaba. Después fue una bendición poder regresar el día que nos dicen, nos rendimos, nosotros no estábamos en condición de rendirnos. ¿Qué significó? ¿Qué significa ese nos rendimos? Decime vos, obviamente que uno ya la ha leído, la ha visto en la escuela, la seguimos leyendo aquí en la radio. ¿Qué significó? Decime vos, que sos el veterano de guerra, nos rendimos. Para mí fue un golpe muy duro, porque nosotros, la sesión mía, el día 13, partimos hacia Moibru, que es donde estaba la base de los marines, que había sido tomada, y nosotros avanzamos, llegamos a mil metros, habremos estado ahí, nos hicieron replegar. Bueno, ya se venían los soldados que venían descendiendo de los montes, dos hermanas, los de esa posición. Hay un video que pasa un soldado con un chico en una carretiza, un soldado, bueno, nosotros los cruzamos a ellos, y ellos nos decían, los van a moler, ¿me entendés? Y nosotros seguimos avanzando. ¿Estamos convencidos? Nosotros, digamos, estamos defendiendo lo nuestro, estamos defendiendo lo nuestro. Ninguno vaciló, ninguno dudamos en pensar que eso estaba mal. Jamás, ni pensar en el gobierno de turno, no, era mucho más allá, eso es nuestro. ¿Qué pensás del tema de...? A mí ningún jefe me obligó a decir, tenemos que hacer esto, 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 esto. No, 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 a mí no me me echaron la cabeza, como para decir, tenemos que ir a fermer. No, no. ¿Nacía? Nacía, nacía, no nacía. No había drama, ¿me entendés? Un poco puede ser el impulso de la juventud, también, que por ahí uno, como dice, adolece, ¿viste? Adolescente, adolece de ciertas cosas. Claro, sí, sí. Ninguno fue para atrás, fuimos todos al frente. Cuando nos hacen replegar, esa noche el jefe de mi sesión, de mi compañía, nos replegamos y entramos en la zona del poblado. Tomamos una casa que estaba desocupada y ahí pasamos una noche entre los bombardeos que hubo y todo eso y después de la mañana, ya primeras horas de la mañana, nos fuimos hacia la zona del aeropuerto porque los habían mandado que teníamos que ir a esa zona. No sé por qué eran los motivos y cuando llegamos allá a media mañana nos dicen que se había firmado la rendición y fue un golpe muy duro, fue un golpe muy duro porque gran parte y creo que la mayoría de los que estábamos ahí estábamos dispuestos a todo. A seguir. A seguir, sí. Bueno, ahí eso, mirando acá y mirando allá, Margaret Thatcher como que quedó muy reivindicada porque ella venía muy, pero muy debilitada en Inglaterra y es como que se reivindica, toma otra posición. Y sí, si vos, escuchando a los analistas políticos y a la gente que, viendo lo que pasaba en Argentina, también si el gobierno de turno en ese momento, Galtier y Malvinas, hubiera sido recuperada, hubiera quedado en manos nuestras, hubiera sido distinta la historia. Hubiera sido distinta la historia, obviamente que uno dice... Lo mismo que le pasó a Thatcher, que para Thatcher le iba a significar la derrota, la pérdida del gobierno. La pérdida del gobierno, total. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos a una potencia muy grande y no solo una potencia grande, a la OTAN, que si bien no estaba directamente vinculada, pero se hicieron muy los tontos, los yanquis, con dejarla en la isla Ascensión, que es norteamericana, haber dejado pertrechos, haber dejado municiones. Se olvidaron, ¿me entendés? Entonces, hay cuestiones que quizá no estaba directamente la OTAN en Malvinas, pero contaron con mucho apoyo, con nuestros amigos vecinos chilenos, que les permitieron mucha información, permitieron aterrizajes de vuelo. Es decir, hubo un contexto, nosotros lo encontrábamos solos. Estaban solos. La verdad que uno se pone a recordar y mirar hacia atrás y piensa... En aquel momento estábamos frente a otra mentalidad. Hablábamos de los militares también, el servicio militar, como comentabas, y por otro lado también, más allá de que no estábamos en condiciones de compararse con Inglaterra, pero había otro nivel de equipamientos, me refiero en cuanto a armamento, en cuanto al ejército y esas cosas, me refiero. Hoy en día, en cuanto a la defensa, después nosotros venimos a la democracia, que después si hubiese ocurrido un desenlace distinto, no una rendición, Edgardo, uno se imagina, ¿tendríamos nosotros la democracia? ¿Cuántas veces nos preguntamos también eso? ¿Cuántas veces? Porque lo mejor pasa eso y tenemos esto otro, la democracia. Y Malvinas fue el desencadenante para la recuperación de la democracia. Claro, porque si no, vaya a saber, o si no estaríamos frente a una mentalidad más bélica. Vaya a uno a saber, seríamos un país más bélico. Bueno, no sabemos, esta es la prioridad que nos toca. Lo que sí puedo decirte de que, bueno, que lo de Malvinas fue el puntapié inicial para la recuperación de nuestra democracia, y en la democracia quienes en un momento participaron y apoyaron la toma de Malvinas, apoyaron al gobierno en eso de la recuperación. Hay videos, hay políticos argentinos hablando de lo que representaba la recuperación de las Malvinas, y esos mismos políticos después a nosotros los veteranos los olvidaron, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. Nos hicieron partícipes de esa dictadura, ¿me entendés? Entonces, después nos jugó en contra de la democracia, pero bueno, por eso son las peleas que por ahí los veteranos llevamos adelante durante tantos años, y que por suerte en los últimos años se ha podido hablar un poco más. Ahora, la prensa nacional ha dado más lugar a que aparezcan las historias de cada uno de nosotros, que se hablen, que se conozcan la vida que tuvimos, las entregas de valor que hubo, los hechos heroicos, y saber que la gente sepa de que los reconocimientos vinieron por parte de los... los primeros reconocimientos vinieron por parte de los británicos, los ingleses. Entonces, hoy día hay partes del país y hay veteranos que todavía en sus lugares no han sido reconocidos, no han tenido en cuenta, entonces por ahí son los dolores y los problemas que podemos acarrearnos, ¿cierto? Tal cual, sí. Yo pensaba que el otro día, bueno, también el Consejo se está tratando, esto de los 40 años de Malvinas, y hablábamos un poco, también nosotros cuántas veces hemos hablado, Edgardo, y siempre decías, la verdad que cuando surge lo de las trincheras a los comedores, siempre ustedes, yo me refiero a vos porque estás aquí, pero el resto también de los veteranos, como así también, mamá Ucha, que es la madre de todos, después la mamá del otro soldado, Giraudo, y por otro lado, toda la familia, los hermanos, siempre es como que es una familia de Hernando, ¿no? De todos los otros soldados, de los que pudieron volver, de nuestros veteranos, y dicen, nosotros queríamos hacer esto, nos han contado ustedes, porque siempre nos reconocen, estamos contentos, y yo quiero hacer un paréntesis porque yo le decía a la gente de nuestra ciudad, a la gente de nuestra ciudad, que mirando lo que pasa en el territorio nacional, mirando que hay veteranos que levantan la mano y dicen, acá estamos nosotros, no se acuerda nadie de que fuimos a la guerra, nos llamaron cuando nos necesitaron y nadie se acuerda, entonces ellos levantan la mano para decir, acá estamos, ¿no es cierto? Nadie los mira, nadie se acuerda. Y acá dentro de todo, yo digo, no sé si a ustedes les pasa, pero qué importante que son los símbolos, que refrescan la memoria. Y pensaba, vamos a la plaza, que es el epicentro, el lugar donde nos juntamos, tenemos ese monumento que nos lo recuerda todos los días, en el lugar donde todos los días sí o sí pasamos. Los bomberos, veía ese mural, yo lo cruzo todos los días y cuando veo eso, me trae la referencia, me acuerdo de ustedes, el móvil, cuando vamos a la plaza, yo tengo presente cuando voy al consejo, de ver ahí la foto de los soldados caídos, cuando voy a la escuela, qué importante en las escuelas que nos hablen, que ustedes nos den charlas, que nos cuenten, que sigamos aprendiendo, que sigamos recordando, que tengamos nuestros protagonistas, que lo podamos ver. Y después las calles, ¿no? Porque yo decía, cuando alguien dice, ¿dónde queda? Y te dicen soldado Giraudo, ¿dónde queda? Soldado Carrascúl, ahí los estamos nombrando. Que a veces parece algo menor, pero ahora yo entiendo de lo que ustedes dicen los derechos, bueno, que tengan una jubilación, que se los reconozca. Aquellos que han quedado mal psicológicamente hablando, porque cada mente es un mundo, aquel que necesita de un tratamiento. ¿Cuántos soldados terminaron el suicidio? Otros no se suicidaron, pero no se recuperaron nunca más emocionalmente hablando. En años de pandemia, en años de pandemia, estos años fallecieron por distintos problemas, por COVID, por problemas de salud que están identificadas con el estrés postraumático, cuatrocientos veteranos. ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos. ¿En pandemia? Sí. Año 2018 era uno cada tres días, año 2019 uno cada dos días. Y en el 20 también andaba más o menos en ese promedio y ahora que, como decimos nosotros, que arrancan todos los recuerdos, estos meses son fatales. Son fatales. Parece una pregunta estúpida, ¿no es cierto? Pero digo, ¿por qué? Estrés, estrés, te duele mucho en el sentido porque hay mucha expectativa. A ver, con lo que yo te decía a vos del abandono, la falta de apoyo del gobierno nacional desde un principio, entonces cada dos de abril, cada dos de abril en nosotros hay una expectativa, una ansiedad muy grande. Es muy grande porque hace cuarenta años que uno espera un anuncio de un presidente que diga algo que sirva, que sirva para sanar, para curar, para ayudar, ¿me entendés? Porque obvio que una buena pensión da la tranquilidad porque por ahí la gente se confunde y piensa que porque nos dan tres mínimas que es muy buena plata y nos ven a nosotros porque tenemos trabajo y que nos ven bien, pero hay 20.000 veteranos menos ahora, pero no todos tienen un nivel económico bueno, no todos tienen un buen pasar. Nosotros vivimos en una provincia que dentro de toda es una provincia rica, donde hay fuentes de laburo, pero asimismo tenemos veteranos que tienen problemas de trabajo, de reinserción, ha sido muy difícil. Entonces es gente que vive con eso nada más. Y que está en necesidad. Y hoy día lo que venía diciendo de la obra social, te quería hacer un tratamiento psicológico, ir a un psicólogo, son 1.800, 2.000 pesos una sesión y no todos están en condiciones porque tienen que solventar a sus hijos, a su familia, a la casa. Y esto, de las tres mínimas estamos hablando de apenas hace ocho años atrás. Cuando nos dieron la primera pensión, era una miseria, era como para decir, nos acordamos de ustedes, época del gobierno de Menem. Pensaron que con eso solucionaban todo, al contrario. Es decir, las expectativas, la ansiedad y todo eso lleva a un desengaño tan grande, a un dolor tan grande, que hay veteranos que no lo soportan. Y si tienen un problema de salud, se agrava, se agrava, es complicado el tema. Yo, por suerte, tengo una contención familiar muy grande. Tengo amigos que me dan un apoyo bárbaro, que se dan cuenta. Y tenemos, por suerte, aquí en Hernando, que sabemos que podemos contar con el apoyo municipal, gobierno, quien gobierne. Entonces, uno puede estar más tranquilo. Pero hay veteranos en otros lugares que no, que no lo tienen ese apoyo. Es así. Yo quería preguntarte, porque hoy en día se está hablando respecto al homenaje hacia ustedes. Y yo te voy a decir lo que yo veo, más allá de que vos me estás contando todo eso. Es como que desde una escuela, desde distintas instituciones, desde la política o desde los medios, desde cualquier lado, es como que hay una necesidad de hacerlos ver, más que nunca. Yo pienso que esto ocurre siempre. Es como que a nosotros nos han enseñado, ya desde la escuela, desde la casa. Ahora, ¿viste? Que, por ejemplo, Edgardo Oso, ahí en el banco, héroe de Malvinas, él es un veterano. Yo tengo ese recuerdo de que la gente, antes, cuando era más chica, ¿no es cierto? Ahora ya tengo 38, pero cuando era más chica, que uno empieza a aprender la historia, la historia de uno, te van diciendo, ese hombre es veterano de guerra, es un héroe. Fue a Malvinas, estuvo allá defendiendo la patria. Digo, te van indicando, y el resto de todos los otros, cuando los vemos por ahí, Víctor, Carlos, a todos, digamos, siempre nos van diciendo a Sergio, que algunos no están aquí en Hernando, pero conocemos sus nombres, igual que porque el nombre de la calle, como te decía recién. ¿Ustedes cómo toman que los quieran homenajear? O ya al último, ¿cansan? No, no. Son todas caricias, son cosas que necesitamos. No la andamos pidiendo a grito, pero... No, no, pero digo, la gente lo quiere ofrecer, sí. Un abrazo, nos dan fuerza, son caricias. Yo, hace el penúltimo acto, previo a la pandemia, hicimos un discurso sobre lo que significaba el acto y lo que significaba el abrazo al cierre. Claro. Ahí cuando no se podía abrazar. No, no, sí, en el momento que sí los podíamos abrazar antes, lo que significaba para nosotros el abrazo, porque eso vino a colación, a una charla que fui a dar a un colegio y una nena, sí, en ese entonces, de quinto grado, me dice, porque iba con el padre al acto, me dice, ¿qué significa el abrazo para ustedes? Mire. Me mató. Y le digo, significa mucho, porque muchos de nosotros, yo no tengo mis padres y mi familia es la familia que tengo aquí en Hernando, mis hijos, mis nietos, que son los que uno se cobija, ¿me entendés? Entonces, en ese abrazo que es puro, es puro. Entonces, eso es reconfortante, te da fuerza, nos da ánimo, nos da para, si estás medio flojo de papeles, ¿viste? Yo he tenido una experiencia hace tres, sí, tres, cuatro años, porque por ahí algunos de nosotros no los ven en los actos, y muchos se pensarán, habrá viajado, ¿no? Muchos actos que no he estado en la plaza era porque no... No te sentías bien. No. En condiciones de ir. No. Y un año, que estaba ahí en el estringuli, chinguli, que estaba mal emocionalmente, y era la mañana, el acto era a las diez de la mañana, y yo era a las ocho de la mañana, estaba en la vereda de mi casa. Y una persona que fue ahí a la panadería y me vio, y se me cruzó, era un amigo, ¿no? Y, claro, se dio cuenta de que algo me estaba pasando, y, bueno, nos pusimos a charlar, y me dijo unas palabras que me hizo cambiar de padecer, me hizo ver otras cosas que yo en ese momento estaba nublado, y, bueno, fui al acto. Y fuiste al acto, sí, sí, sí. Que después, cuando la encontré a la madre, que es una mujer que siempre está en los actos, la abracé y nos largamos llora, y mucho no entendía, ¿viste?, lo que me estaba pasando. Porque si bien un abrazo con alguien que tengo mucho más relación, que me conocen por ahí, se nos escapan algunas lágrimas, y le dije el porqué, ¿viste? Claro. Entonces los dimos otro abrazo y lloramos los dos juntos. Ahí está el valor del abrazo. El valor del abrazo, la palabra, es muy bueno. Y lo más importante del acto, y que la cual nosotros peleamos siempre, es por el reconocimiento de nuestros héroes. Claro. Que la gente no se olvide de Horacio y Fabricio, de que en los colegios se hablen, que en el medio de prensa se hablen, pero no se hablen de lo que hizo en Malvinas solamente, porque fue una vida corta, pero esa corta vida... De cómo siguió después, entonces, solo que... Sí, el antes también, porque eran jóvenes emprendedores, jóvenes con ganas de vivir como nosotros, con las cosas de la juventud, que les gustaba en el fútbol, que tenían un futuro por delante, que tenían un montón de amigos, y ver lo que ellos hicieron, pueden servir de ejemplos para muchas cosas, ¿me entiendes? Que quizás por ahí no son tenidos en cuenta, en ese sentido, ¿me entiendes? Por ahí se buscan figuras más mediáticas, como para tomar de ejemplos, para que haya cosas que tomen valor, ¿me entiendes? Tal cual. Y en Malvinas, en Malvinas hay miles de ejemplos, en los cuales pueden ser tomados, y no han sido tomados porque no hay una profundidad del tema, a tratar el tema. Me alegra todo esto, en tu caso, que nos dé la oportunidad de poder hablar, de poder contarnos, porque por ahí el espacio en la prensa nacional, provincial, llega el 2 de abril, son 10 minutos, 5 minutos, una entrevista a un veterano, una notita cortita, y hasta el año que viene, ¿me entiendes? Malvinas, para nosotros es todo el año, y todo el año estamos dispuestos a participar de cuál charla en los colegios, de personas que quieran hablar. Yo he ido a charlar a casas, porque me dicen, mi nene quiere saber algo, y yo me he tomado de las revistas, he tomado mis recuerdos, las cosas, fotos, y yo voy, y voy porque tengo la necesidad de que los chicos conozcan, de que conozcan la historia de parte nuestra, porque después va a venir alguien y va a escribir algo que no es lo cierto, porque por ahí tiene una idea política distinta, está en contra de los militares, entonces ya ahí se empieza a ensuciar toda una historia de vidas que pueden ser utilizadas. Yo soy un ciudadano que fue y cumplió con la patria, mi deber era estar ahí, cumplir, yo cumplí las órdenes y di todo, todo, no di la vida, la vida la dieron los otros soldados que cayeron, los doce de mi regimiento. Pero la arriesgaste, como todos los que volvieron, o sea que eso también tiene el mismo valor. Nuestra vida estuvo... En peligro. En peligro todo el día, yo me salvé dos veces, que hasta el día de hoy me pregunto el porqué. A ver, vamos a recordar esos... Es lo que hablaba de... De Luis Puga recién. Lo que hablaba de la fe... De la fe. Y todas esas cosas. Porque yo al otro día... Contame una de esas veces que vos... Quiero contarle a la gente que la verdad para mí también es... Es muy emocionante ver esos ojos llenos de lágrimas, por momentos húmedos y otras veces más cargados de ganas de... Como de llorar. Vamos a llorar. Porque es verdad, ¿no? Es un... Revivir toda esa historia, tan pero tan profunda para los sentimientos argentinos. Y uno quiere saber. A veces uno dice, bueno, es como hay una herida y seguir metiendo el dedo en la llaga. Viste que a veces te dicen meter el dedo en la llaga. Pero es importante hablar para hacer catarsis, para poder retransmitir la historia. La historia contada por los verdaderos protagonistas. No es lo mismo cuando uno la lee, que te lo cuenta aquel que la vivió, que estuvo en tierra, que pisó ese suelo, que se enfrentó a su adversario, que estuvo ahí arriesgando la vida. Quisiera recordar esos momentos donde vos decís, no sé cómo salí vivo de ahí. No sé. ¿Cuáles fueron los momentos más... de mayor peligro, de mayor tensión y que vos sentiste... La peor de todas fue cuando... Porque mi sesión cumplía un rol. Nosotros estábamos apartados del pueblo en un lugar estratégico porque teníamos explosivos y municiones. Entonces, no lo podíamos dejar en el medio del descampado por una cuestión de que los ingleses los iban a percatar y los iban a atacar de una. Entonces, está en un lugar estratégico cerca de que no lo pudieran bombardear porque ponían en riesgo a la población. O casualidad, Fuerza Aérea coloca un radar muy cerca de una casa, casi pegada a una casa, en la cual no estaban habitadas. El sector era un sector amplio, grande y todos los días todos los días tenías que hacer guardia. Había un guardia porque teníamos para proteger a quienes estaban descansando si se podía porque eran los ataques navales eran constantes y la otra era porque sabíamos que había infiltrado. Entonces, que se nos podían venir por el lado del pueblo. Entonces, teníamos que hacer la guardia a esa y estar atentos por si venían algún ataque por ese lado. Nosotros estábamos en definitiva casi en la última línea de combate. Bueno, son las retaguardias de las que se hablan. Entonces, esa noche éramos tres soldados que nos destinaban y teníamos un giro que hacer. Era como si fuera una manzana. Entonces, se los disponían en distintos sectores para ir cubriendo casi que todos los fuéramos viendo. Y estaba el depósito de municiones, había una calle, una calle que se paraba de una calle fina, no como una calle de Hernando, pero una calle de tierra y ahí estaba el radar. Habrá habido entre la calle, entre el depósito de municiones y el radar 40 metros a lo sumo si los había. Entonces, era una noche cerrada, neblina, no se veía nada. Se escuchaban ruidos como si fueran aspas de helicóptero, pero no las veíamos. Habían empezado a tirarle a Antiaérea de una posición que estaba cercana a la nuestra y también algunos de los nuestros empezaron a tirar a esa posición porque de Puerto Argentino hace una bajada, está el pueblo muy cerca de la costa, es una lengüita ahí y al frente hay unos pequeños montes, no eran cerros porque no tienen altura de cerros, sino es un monte. Y sobre esa zona tiraban. Yo me encuentro caminando entre medio del tanque, del depósito de munición y el radar y habré hecho 20 metros cuando siento la explosión. Y ahí la onda expansiva me tira y fue una lluvia de esquirlas terrible que yo es algo que bueno los pensamientos las cosas fuertes quedan grabadas no se van por más que las trabaje que las trabaje psicológicamente yo contando esto cierro los ojos veo veo todas las esquirlas. Veo todas las esquirlas. Veo todas las esquirlas. Cuando pasa eso no volamos de casualidad porque lo primero que fueron salieron todos de los pozos y vinieron los jefes y para verificar si había alguna baja y cuando llegan yo estaba como me enseñaron había tirado agarrándome el casco y viendo así por el casco veía toda la lluvia como no se veía nada yo no me movía yo no sabía cómo estaba qué me había pasado porque sabía de chicos que habían sido alcanzados por esquirlas que decían que no la sentía entonces me empecé a tocar me miraba las manos con el frío que había yo no me di cuenta de nada cuando llegan los jefes me ayudan me levanté fui a ver los otros que estaban bien estábamos todos bien a la mañana siguiente yo voy el radar no había quedado nada el depósito de municiones que nosotros teníamos estaba todo alcanzado por esquirlas voy a ir a donde habían quedado las esquirlas habían volado matafuegos que tenían de un metro que estaban había matafuegos por todos lados no salió nadie herido nadie lastimado eso fue un milagro de nada un milagro y yo me encuentro al otro día cuando amaneció que se podía ver el suelo me fui a la zona y veo que justo en el lugar donde yo me tiré había una ondanada es decir era un espacio como si fuera un semiposo ahí de una profundidad es una deformación del suelo porque esa zona es muy despareja esa donde estamos y era justo era una ondanada que entraba justo ¿me entendés? claro es injustito ahí es como que no tenés explicaciones hasta el día de hoy como fue arriba de la ondanada estaba lleno de esquirlas ¿me entendés? de todo tipo y tamaño entonces obvio que aún seguía rezando más y agradeciendo en ese momento porque me había salvado entonces la vida nuestra estuvo en riesgo todos los días a cada minuto muchas veces venían los ataques de aviones de frente al principio y y al último decíamos que tire de la forma que vienen no los alcanza ¿me entendés? ya no valía nada es decir no es que no valía la vida le restaba importancia porque estábamos en eso estábamos en eso era parte era parte se había naturalizado era normal las bombas las explosiones por eso cuando rezaba yo yo pedía por la tranquilidad de mi familia nada más mira ahora me decís la palabra tranquilidad yo pensaba estos días he pensado muchísimo mirando todas esas imágenes creo que el mundo está pensando mirando eso y recordando los 40 años de Malvinas que nosotros siempre pensamos en Malvinas y eso que te narraba recién pero como yo pienso todos los días casi es hasta una pregunta filosófica mirando el mundo cada uno cada país tiene una idea distinta de cómo se trabaja por la paz ¿no es cierto? y nosotros tenemos muchos países poderosos que hasta incluso nos rodean donde están totalmente convencidos que la paz se construye a través de las armas ¿no? que garantizando la seguridad lo que nosotros consideramos o conocemos como políticas de defensa ¿no? ¿qué hacemos? fabricamos armas veíamos por ejemplo yo estaba recordando también que antes de la pandemia estábamos ahí mirando al mundo el presidente norcoreano a ver si se armaba la guerra antes de Vladimir Putin porque estaba con todo el tema de las armas nucleares diciendo nosotros somos los más poderosos con las armas nucleares amenazando haciendo las pruebas después dejaron las pruebas después con eso que vino la pandemia nadie habló más nada de qué es lo que está haciendo este que también tiene una mentalidad de de qué poco corazón ¿no? uno dice de que pero también forma parte de nosotros entendemos la defensa cómo la vamos aprendiendo digo Edgardo para que vos me digas después una opinión tuya la defensa que sirve no solamente para ir de manera ofensiva lo que estaría haciendo Rusia sino para defenderse en el caso que alguien amanezca como amaneció Putin un día y te quiera bombardear por otro lado para disuadir por otro lado para proteger tus recursos acá por ejemplo yo vengo escuchando desde hace un montón de años incluso para una de las oportunidades que vinieron héroes sacerdotes acá que lo trajeron en contexto de Malvinas un sacerdote que en este momento no tengo el nombre presente pero él decía Vicente Martínez Torres Vicente Martínez Torres gracias él dijo puede haber una guerra donde Argentina sea protagonista y por el agua porque va a haber un momento que va a faltar el agua estamos nosotros acá al lado del agua dulce en el reservorio de agua dulce en el Atlántico y el mundo va a pelear por el agua y nosotros con qué nos vamos a ir a defender si viene alguien a bombardear bueno yo no me quiero ni imaginar eso porque uno tiene otro concepto de paz pero en el mundo no es solamente mi idea de paz los países que se arman y las armas nucleares y todo eso qué opinas hoy en este contexto cómo es cómo garantizamos la paz nosotros garantizar la paz no está garantizada para nada porque todo depende de los líderes de cada país y ha quedado demostrado no es cierto y cuando hay cuestiones políticas que nosotros por ahí no conocemos bien los trasfondos pero a lo nuestro 150 años pasaron y fuimos hicimos una recuperación que fue transitoria ¿no? y ahora tenemos 150 años más para pelear las diplomáticamente claro pero ¿y cómo las peleamos si ellos están todos armados? claro y nosotros esa es la pregunta que hacemos y nosotros desarmados y desarmados nosotros no tenemos un poder para cuidar las fronteras la base militar allá es toda inglesa de los ingleses digamos según algunos expertos está la OTAN la base que hay ahí los sistemas de comunicación que tienen ahí eso es es algo impresionante nosotros en la historia de nuestro país es mi opinión ¿no? nunca le hemos dado importancia a las cosas nuestras no hemos sido capaces de defender lo nuestro y hemos sido muy vulnerables a gente que viene de afuera de otros países a dejarnos a tirarnos yo sé que Zaynaldín era militar resistido por la gente por sus acciones en en la vida militar yo eso no lo pongo no es mi mi deber yo voy a lo que la persona en el año cuando nosotros estábamos por ir a Malvinas que no sabíamos antes de estar alistado nos dio una charla una charla en el rancho y nos habló del mundo de la visión del mundo sobre Argentina y en aquel momento puso una víbora de tres cabezas apuntando al sur de la Argentina vienen por esto claro si 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 nombró Rusia China y Europa Unida la Unión Europea que después se formó nos dijo las finalidades que tenía agua manejo de los mares si 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 los pasos estratégicos y la Antártida la Antártida la Antártida que ya nos vamos acercando dicen que por el 50 después cada vez estamos más cerca después dijo van a venir invasiones en las cuales tenemos que estar preparados religiosas sobre la familia van a ir van a ir por el aborto te estoy hablando año 82 año 82 si si la destrucción de las fuerzas armadas también a ver cada uno toma la posición que quiere ¿no es cierto? pero yo de las palabras que él dijo y viendo hoy día la realidad ¿pasó eso? pasó todo ¿y quién defendió todo eso? pero ¿cómo era? ¿era un nacionalista? y no no va para mucha gente no va para los líderes políticos por ahí para ciertas economías no conviene entonces a estas personas con esas ideas ¿viste? si yo salgo a hablar de nacionalismo y todo eso y si si vos estuviste en Malvinas te venías el patriota ¿me entendés? claro sí empiezan a confundir las cosas ¿pero es la realidad? es la realidad yo decía por ejemplo miro a mí me gusta mucho mirar el mundo entero también sigo 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 lo local lo provincial lo nacional y lo mundial pienso que porque yo siento que todo nos afecta ¿no? y después de lo que ha pasado ahora hoy con Rusia y Ucrania que todos estábamos pensando que siglo XXI a lo mejor se pueden resolver los problemas de otra forma países como por ejemplo Alemania dicen estaban destinando un presupuesto importante para la defensa pero nos pareció poco el 1% pasaron a más del 2% veíamos 100.000 millones de euros empiezan que representan un poco más del 2% del Producto Bruto Interno de Alemania para armarse para las fuerzas armadas alemanas porque dicen bueno acá hay que defenderse hay que defender lo que uno tiene nosotros decimos todas las reservas que tenemos naturales y que cuántas veces uno mira las noticias y dice entran a lo mejor los chinos entra un barco pueden entrar un barco que se le ocurra y nos llevan las cosas porque nosotros no tenemos para proteger porque a veces no es para ir a la guerra sino para proteger tus recursos naturales porque si no entra cualquiera es como si yo dejo la puerta de mi casa sin llave hay más probabilidad que entre otro a robarme las cosas o dejo el auto con el encendido se suben y me lo llevan entonces digo es como que no no tenemos en general una idea clara de que como como nos protegemos no aparte hay 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 gente que no no le interesa no le interesa lo que pasa no tiene conocimiento conocimiento entonces es muy difícil poder defender algo que no no hay conocimiento pero creo que todo basa en educación en que en los colegios se digan las cosas como hay es decir enseñarle enseñarle inculcarle que cuáles son los valores nuestros que es lo que hay que defender la patria por sobre todo ¿no? pero bueno creo que estamos en un camino medio difícil para todo eso esperemos que haya cambio esperemos y en lo que respetan a nosotros Malvinas ir a visitar el regimiento en el cual estuvimos nosotros y te das cuenta la que realmente están ahí personas que que realmente aman lo que hacen porque hay son voluntarios hoy día claro y hoy día cada vez menos gente quiere ser voluntarios de nada de nada para ser de ahorita eso que tienen sueldos ¿no? pero bueno para como para ir entrando en la partecita final de mira yo miraba más o menos una hora hemos hablado y para mí hace hace un poquito porque es tan interesante escucharte Edgardo vos como todos los héroes de Malvinas digo vos estuviste en Malvinas si volví en qué año fue que no me acuerdo el año 2015 en 2015 y que fue ahí en el 2018 nosotros tuvimos después la identificación de los soldados tres años después de que vos estuviste ahí sabemos dónde están yo decía qué importante viste que nosotros vamos haciendo las efemérides de Hernando y ahí tenemos las dos fechas porque nosotros tenemos en el año 2018 se identificaron y dejaron de ser esos soldados solos conocidos por Dios para saber dónde están vos fuiste antes qué te pasó ahí buscabas a nuestros soldados a ver casualmente el otro día estuve hablando de esto con respecto a lo que me pasó cuando llegué a Malvinas yo ahí planeo el viaje hace mucho tiempo unos problemas familiares y bueno tuve la oportunidad porque el banco y la gremial aceptaron un convenio y bueno los dieron la oportunidad de viajar a cada empleado que trabajaban en los bancos entonces pero bueno el hecho de viajar sí todo bárbaro voy a yo siempre tuve ganas de regresar en búsqueda de de lo que dejé allá allá dejé todo dejé mi juventud dejé todo yo fui siendo uno y volví siendo otro allá maduré de golpe mi escala de valores se cambió totalmente se produjo todos los cambios en mi vida me cambió todo todo entonces yo fui con una mochila vacía en búsqueda de llenarla con cosas que me habían quedado allá esa foto que subiste vos hoy sí esa foto tiene un valor para mí esa foto es en el lugar donde yo estuve hoy día no está nada de lo que había pero ese es el lugar donde yo estuve y yo tengo muchos años de terapia he escuchado mucho a psicólogo y dentro de esa terapia por ahí uno charla con el psicólogo en respecto a cosas que pasan que te pueden pasar que son inexplicables que fue cuando yo iba caminando por la zona porque como está todo cambiado estaba buscando mi lugar y en un momento iba junto con otros dos compañeros con un momento yo iba caminando adelante los otros respetaban porque habíamos hecho eso cada uno iba a buscar su lugar solo y los otros dos lo acompañaban así que yo iba como 50 metros adelante y por ahí me paro y yo sentí un frío que me subió aparte del frío que hacía un frío interno y me quedé quieto duro y viene y me dice ¿qué te pasa? le digo creo que estoy en zona creo que estoy en zona bueno tranquilo respira todo ya con muchos años de terapia por suerte los otros dos también ya sabe más o menos respirá todo eso dame la mochila y se siente así que cuando andamos con una mochila y te decimos la mochila y cruce un alambrado y empecé a caminar y encontré el lugar cuando encontré el lugar yo me siento cierro los ojos y si yo te digo que sentía hasta los olores se me vino todo 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 lo lindo lo feo fue así un flash no sé 30 segundos me lloré todo me lloré todo y hacía un año había muerto en un accidente un veterano muy amigo y y la señora me pidió que que le rindiera un homenaje ayer en Malvin así que yo había llevado un rosario bendecido así que aproveché el momento hice el homenaje a mis amigos vinieron ya los otros dos rezamos y bueno rendí el homenaje pero yo pensaba pensaba que iba a venir más tranquilo y la verdad que sí llegué un poco más tranquilo pero fue muy fuerte fue muy fuerte pero duró poco tiempo la satisfacción personal el sentido la idea principal era ir rendir un homenaje a nuestros caídos a los dos caídos del regimiento yo no los conocí ninguno a Horacio y Fabricio los conocí a través de su familia de sus amigos para mí los conozco de toda la vida y yendo hacia el cementerio todo barro vas caminando nos bajaron en un lugar teníamos que caminar como 150 200 metros para llegar viste está en un lugar medio bajo viste cuando vos entras bien pasas la puerta esa y ahí hay hay una fuerza distinta ahí hay paz obvio fui a la a la cruz principal y bueno ahí está millones todo y después los busqué uno por uno le rendió no estaban identificados entonces tenía una idea de lo que me habían dicho dónde podía estar y bueno en una de las tumbas hice mi mi rezo mi mi reconocimiento a ellos así que bueno ahí sí después me puse en un rincón del cementerio solo y y bueno muchas cosas porque en ese momento también yo pensaba que quizás como yo o mis compañeros que regresamos podríamos estar ahí porque todos estuvimos ahí cerquita de no volver de no volver entonces esa tranquilidad de de haberle rendido el homenaje a todos los caídos y especialmente a los dos a Fabricio Horacio a los diez más del del regimiento me dio un cierto alivio personal y en el resto la mochila no vino tan cargada no bueno la verdad que qué motivo no no se puede evitar esto es como que yo voy sintiendo esa energía que que te va pasando Edgardo no porque son situaciones muy muy fuertes muy impactantes muy conmovedoras yo anoche le decía a mi marido de esta pregunta que te decía recién no de cómo vemos la paz que es la paz para nosotros que nosotros la vemos de una forma y el mundo la ve distinta depende del líder que esté en cada momento o del loco que esté en cada momento realmente y y uno ponerse en el lugar un segundo uno no se quiere poner en el lugar primero que te lleven un hijo a la guerra yo como madre no me quiero poner en ese lugar yo lo veo segundo que la desesperación de la gente tratando de huir los que se mueren tratando de huir a la mujer que le dicen te vamos a llevar a tu marido para combatir que son los que estamos escuchando ahora todos los días las mujeres que van y entregan a sus hijos para que se salven no se sabe en dónde pero para ver si en otro país que ellos sigan viviendo esos hijos que no saben si en algún momento se van a reencontrar con sus padres nenitos chiquitos que bueno se han muerto imagínate si los padres quedan vivos y los hijos murieron yo digo uno no puede yo no quiero ni pensar ni un minuto de vivir una cosa semejante Edgardo y pienso en los que ya lo vivieron pensaban ustedes anoche cuando hablaba de esto y pienso en los países de la gente que le toca vivir y la familia nuestra nuestros padres la pasaron muy mal muy mal como todos los padres y los allegados viste fue durísimo para ellos también el desconocimiento hoy día por lo menos va viendo hoy día pueden ir bien y yo he visto que los soldados tienen su teléfono de comunicación y se han grabado y se han salido videos donde un soldado se despide de la familia porque va a entrar en combate ¿me entiendes? entonces y cuando alguien murió también se sabe porque a veces no lo sabe la incertidumbre de no saber nada porque nuestra familia nunca supo nada hasta que llegamos a casa es así acá Susana Bianguela te saluda Emanuel Oso no sé si lo conoces Emanuel Oso te suena ese nombre bueno con respecto a eso que vos decías de la familia los chicos nosotros yo en un primer momento cuando era joven recién llegado me preguntaban si yo tenía intenciones si volvería a defender no de una pero después cuando me casé tuve familia y dije no sé lo voy a pensar en estas condiciones no y cuando ya tuve mis hijos y más varones dije no nunca más y el golpe y lo fuerte que es verlos cuando tienen la edad o tenían la edad que yo tenía verles esa inocencia esa carga de juventud ese impulso que lo tenía yo también entonces cuando cumplí en los 18 19 años era algo muy fuerte se están enterando ahora es así pero bueno hoy día no no nunca más guerra hay que pelear por la paz y y tenemos que sacarnos a los locos estos que que quieren estas cosas no sirve para nada no sirve para nada y para nadie el el daño que han hecho fuimos 20.000 pero el daño que se ha producido en la sociedad es muy grande y un daño que que se multiplica por 3 o por 4 y que no se ve eso es lo peor de todo y que es lo que ha hecho el daño en todo lamentablemente bueno la verdad que que nota que nota especial Edgardo para inaugurar estas rondas de de notas ciclo de entrevistas que más allá de los minutos que me va marcando el reloj van pasando rápido sobre todo porque yo quiero decirle a los docentes aprovechemos de estas instancias para escuchar para escucharlos a ellos que no es lo mismo cuando la cuenta un docente que uno respeta a su docente que cuando hasta cuando yo se las leo que obviamente está acostumbrado uno se prepara para leer alguna información o para comentarla o para pensar también porque siempre decimos yo siempre veo el periodismo como es oportunidad de formularse preguntas de reflexionar de abrir el pensamiento para que cada uno vaya elaborando sus opiniones pero no es lo mismo después vemos que alguien un político te la cuenta tampoco es lo mismo pero cada uno yo creo que tiene una intención que que vale yo cuando pienso en Malvinas por lo menos en este caso voy a reducir de todo lo que uno mira a nivel global para hablar de lo local en este caso puntualmente Edgardo yo siento en el aire de Hernando en el aire de Hernando ese respeto que inspiran los veteranos y yo por ejemplo veía el otro día cuando porque hablo de esto puntualmente porque estoy siendo desde hace varios años al consejo del liberante y decían que quieren poner una plaquita al frente de las casas yo digo la verdad que no sé que les parecerá a los veteranos de guerra esa posibilidad pero yo decía la verdad que a mí sería como un signo así como cuando paso al frente de bomberos y veo un mural y pienso en la vida yo decía en la radio que importante que hubiese también fotos de los que volvieron en distintos lugares así como tenemos la de los soldados caídos más allá que por ahí uno no puede poner los nombres por cuestiones legales se hace post-mortem ¿no es cierto? pero tener algunos puntos de referencia para que recordemos los nombres de aquellos que lucharon y que volvieron que arriesgaron su vida y es tan importante como aquel que quedó allá ese que volvió ¿no? ese que volvió yo por ejemplo recordaba mientras vos me decías de todas las problemáticas los reclamos viste que habrá tantos otros desconocidos nombres por nosotros pero aquellos que tienen la posibilidad de sentarse en la mesa de Mirta Legrán viste que llegan al país entero Carlos Belloso él decía a mí no se me reconoce porque no sé en qué parte estuve o cómo es pero Carlos Belloso no es veterano de guerra él dice porque me dicen que no soy veterano de guerra ¿cuál es el problema de él? porque uno lo ve llorando amargado dice yo no estuve donde explotaban las bombas entonces no estuve no hay una diferencia entre los que fueron a Malvinas y bueno están entre los que estaban como usted donde estaban los misiles las bombas los helicópteros los barcos la parte aérea la parte terrestre hay una cuestión dictaminaron por ley hace muchos años quiénes eran los veteranos de guerra claro eso es lo que dicen algunos explicanos si no lo entendemos los que veteranos de guerra son los 200 mil marítimas adentro de las islas y los que estuvimos en Malvinas esos somos los veteranos de guerra reconocidos los que lucharon y pelearon si exacto después con el tiempo con el tiempo y más precisamente en la época de que nos dieron las tres pensiones las tres mínimas empezaron a surgir los movimientos de soldados movilizados que quieren que quieren el mismo reconocimiento y que quieren todos los mismos beneficios que hemos logrado a lo largo de muchísimos años de lucha yo no recuerdo ningún movilizado ningún soldado que haya estado movilizado acercarse a un acto el 2 de abril los primeros actos o hacer reclamos es una cuestión yo no estoy en contra del reconocimiento yo creo que todos en su lugar claro sean reconocidos pero pero hay mucha distancia ¿qué pasa? ve yo es lo que te digo yo tiene la oportunidad una persona que uno la ve famosa que se siente en el programa de nada más ni nada menos que de Mirta Legrand pero tiene la oportunidad de que es famoso y entonces puede hablar pero a mí Mirta Legrand no me va a invitar por eso te digo porque mi historia para Mirta Legrand no le va a servir a él sí le va a servir porque es un actor y son actores actúa sobreactúa yo no sé lo que han pasado pero yo he averiguado de algunos que han estado en mi regimiento que también están en esa lucha y no se ha movido el regimiento ¿me entendés? y es muy distinto es muy distinto a nosotros nos tiraron cien mil cien mil kilos de explosivos compararse es es muy diferente ellos aducen que por ahí dice hay algunos que no han tirado un solo tiro y no es cierto el enfermero el enfermero es que hacía la comida es que iba con el camión y llevara la tropa o la comida para que las primeras líneas estén fuerzas no importaba si le tiraban bombas o lo que sea no tienen el conocimiento si lo tienen se hacen los osos ¿me entendés? porque hay un solo objetivo pero bueno yo no voy yo lo dije una vez ya me preguntaron está todo varo que peleen pero que peleen por lo que es realmente hicieron hicieron en la parte que participaron no no por querer sumarse a nuestros beneficios hay mucha diferencia nosotros tenemos más de 700 caídos post malvina 700 vos cuando hablas con algunos de ellos porque yo he tenido la oportunidad con algunos se puede hablar con otros no porque te agreden enseguida este y y si vamos a compararnos yo le empiezo a decir cuántas vas al psicólogo ha ido al psicólogo no listo ¿me entendés? claro las secuelas y todo eso las secuelas no son las mismas si, si, si no son las mismas no te discuto que pueda haber alguno que la haya pasado mal no no niego eso pero no se puede comparar jamás claro es así ¿qué le voy a decir? ¿querés compararte a un ejemplo te llevo con los sobrevivientes del Belgrano? ¿querés compararte con ellos? nada más que eso que peleen su su batalla legal demostrando por qué por qué y no argumentando lo suyo que me parece bárbaro y que bueno este pero no que quieran sumarse a nuestros beneficios está todo ahora es así bueno está bueno poder charlar esa parte también porque uno la va mirando y entender bien cuáles son lo que se está reclamando Edgardo Edgardo te quiero agradecer te quiero agradecer de verdad por haber venido ha sido un placer hablar con vos si uno se pone a charlar acá habría tantas cosas por reflexionar de lo de aquel momento de cómo fue transitando después la historia hacia hacia dónde vamos que también lo importante de mirarlos a ustedes es pensar hacia dónde vamos lo más importante también es como te dije al principio es muy importante que nos deje el espacio todos los veteranos tenemos distintas historias distintas vivencias distintas formas de pensar y ver la vida y actuar y me pone muy contento que nos deje el lugar se los remerecen que nos deje el lugar y que para que la gente que por ahí no ha tenido la oportunidad de poder estar en alguna charla o que solamente hemos dado charla en los colegios es una forma también para que conozcan nos conozcan a cada uno de nosotros y y bueno y saber que hay héroes que dieron todo en Malvina como Horacio y Fabricio y que que es un deber nuestro seguir manteniéndolos en eh presentes ¿no? es así bueno Claudia Andrés de Alacia y mi mamá Carmencita ahí mandan los respetos bueno muchísimas gracias respetos no eh a ver vos dijiste Hernando Hernando es muy especial eh a nosotros nos hacen sentir la gente el respeto el cariño hay muchas demostraciones de afecto eh yo lo en mi caso personal yo lo lo percibo casi a diario eh tengo amigos que y personas que no son amigas y que vienen y dicen te puedo dar un abrazo eh pasó una vez un un 25 de mayo cuando fue los 100 años que desfilamos todo eso ay qué hermoso bueno eso son es fuerte son sensaciones fuertes cada vez que nosotros hemos desfilado o ese fue año muy especial para nosotros porque nos habían reconocido dentro de las personas ilustres de Hernando yo me venía para casa mi familia ya se había porque después nos quedamos charlando un rato los veteranos y todo eso y yo me venía para casa eh y estaba llegando al banco y había una familia padre y madre y dos chicos y yo no los conozco no sabía quiénes eran yo venía me iba caminando eh había terminado la carrera porque después de la habían hecho una maratón ah sí 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 con la bandera no no hicieron una maratón eh de los 25 de mayo sí bueno porque ahí corrió Gustavo nos quedamos a verlo cómo corría terminó la maratón yo me vine y eran como las 6, media 7 de la tarde iba llegando a la esquina del banco y yo sigo ando bajito para mi casa bueno en los bolsillos y venía de frente una familia y me dice señor dice sí Lio eh discúlpeme dice le puedo dar un abrazo yo estuve en el acto y tengo la necesidad de darle un abrazo sí no sé quién quién era ¿quiénes eran? me entendé la familia las hijas me dieron un abrazo y ya me quedé en el momento después uno se va eso realmente es decir bueno eh ayudo mucho a decir che tengo que seguir caminando tengo que estar bien porque todavía soy útil todavía puedo andar eh porque muchas veces pasa por nuestra cabeza muchas cosas eh en la cual por ahí te tiran para abajo entonces estas acciones por ahí viste te levanta el ánimo y bueno es lo que te decía recién ver los hijos crecer ver los nietos lo mío es eso tener las dos nietas verlas caminar y ver que te abracen es toda la fuerza que que hoy día tengo para seguir peleando al amo ¿entendés? así que bueno espero que tengan me tengan para rato claro que sí nos adherimos al deseo bueno Edgardo buena estrella buena estrella igualmente muy bien vamos a cerrar con la marcha de Malvinas que es tan pero tan especial tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar las malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar